14 presuntos delincuentes fueron presentados por el jefe de la policía en el departamento de Carazo. 15 presuntos delincuentes fueron presentados por el jefe de la policía en el departamento de Carazo. 15 presuntos delincuentes fueron presentados por el jefe de la policía en el departamento de Carazo. 15 presuntos delincuentes fueron presentados por el jefe de la policía en el departamento de Carazo. Para Crónica TN8, Cintia Larios, Espinosa.